Mi Buenos Aires Mi Olvido El barolito de la calle en que nací Fue sentinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pebre tan luminosa como un sol Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo las quejas de un bando león Dentro del pecho pilarrién del corazón Mi Buenos Aires, tierra florida Donde mi vida terminaré Bajo tu amparo no hay desengaños Vuelan los años, se olvida el dolor En Carabal los recuerdos pasan Como un estela dulce de emoción Quiero que sepas que al emocarte Se van las penas del corazón La ventanita de mi calle de Arrabal Donde sonríe una muchacha y temblor Quiero de nuevo yo volver a contemplar Aquellos ojos que acariciar el mirar En la cortada más de una canción Dice su ruego de coraje y de pasión Una promesa y un suspirar Borró una lágrima de pena Aquel cantar Mi Buenos Aires, querido Cuando yo te vuelvo a ver No habrá más pena 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 No habrá más pena